La Universidad de Aysén dio inicio a la Escuela de Verano. Académicos de diferentes universidades de nuestro país son los que expondrán ante la comunidad, como lo destacó su rectora María Teresa Marchal. El verano siempre es bien activo para nosotros. Estamos en esta primera actividad, esta es la actividad más contundente, podría decir, más sistemática, que es toda la semana Escuela de Verano. Nosotros continuamos a partir del lunes con el tema de la matrícula de nuestros estudiantes, nuestros futuros estudiantes, y eso nos lleva el resto del mes de enero. Las charlas se iniciaron con el académico del Instituto Internacional de la Universidad de Chile, Alberto Van Claveren. Las universidades en regiones cumplen una función esencial. Son realmente grandes animadoras del movimiento intelectual, de las actividades culturales en cada región. Y en ese sentido celebro mucho la organización de esta Escuela de Verano, una escuela que además es interdisciplinaria, en que se juntan especialistas de disciplinas muy diversas, pero que todos tienen un interés común en potenciar el conocimiento en una región como esta. La directora de vinculación con el medio AID Dominique, junto con invitar a la comunidad, valoró la oportunidad para los alumnos de la Universidad de Aysén. Esta semana nos estamos dedicando en las mañanas a los escolares, los estudiantes jóvenes y sus profesores, y para eso tenemos aquí invitado al profesor Melo. Si ustedes después quieren pasar al laboratorio para ver los experimentos que van a trabajar los estudiantes, la idea no es prepararlos para la PSU, ni nada que tenga que ver con el currículum, sino que más bien invitarlos a una reflexión, a desarrollar el pensamiento crítico y científico, que los va a acompañar y los va a ayudar en cualquiera otra de las disciplinas. Como también dijo la rectora, mañana partimos también con matemáticas, el día jueves creo que van a estar los dos grupos juntos, esto termina el viernes, y en las tardes nos estamos dedicando ya a la comunidad general, y por eso tenemos estas charlas, profesor Frank Labren, mañana Eric Gólez, el miércoles Francisco Melo, y el jueves el decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, Mario Ponce, son charlas abiertas, gratuitas, y los esperamos a todos aquí en la sede Simpson de la Universidad Aysén. La Escuela de Verano Piensa Patagonia 2019, junto con invitar a la comunidad, informa que estas actividades son gratuitas y las ramas implementadas este año son matemáticas y física.